¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exactamente, tienes toda la razón. ¿Pero qué te parece si continuamos con más de nuestra información, Pablo? Claro que sí, Nayeli. Y es que, bueno, vamos a recordar un poco de lo que sucedía en la Liga de Ascenso con Alebrijes cuando recibía, ni más ni menos, que a Necaxa. Era el primer lugar, Alebrijes, contra el segundo, los Rayos del Necaxa. Vamos a ver lo que sucedió en ese partido. Los superlíderes del Ascenso MX recibieron el pasado sábado a los Rayos del Necaxa en el Estadio Benito Juárez de esta capital oaxaqueña. Los alebrijes llegaban a este partido con etiqueta de invicto en todas las competiciones. El partido fue una dura prueba para los dirigidos por Ricardo Rayas, pues los hidrocálidos llegaban como segundos de la tabla detrás de los locales. El partido comenzó vibrante con un Necaxa que no vino a tirarse para atrás. El equipo visitante se puso al frente en el marcador mediante un balón largo que Yair Barraza controló y tras la salida de Lucero Álvarez, Barraza bombeó el balón y Álvarez nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. A partir del gol visitante, Alebrijes se fue al frente, buscando el tanto de la igualada, mismo que consiguió por medio de Vinicio Angulo, quien recibió un balón en el área chica y fusiló al portero Roberto Salcedo. El equipo oaxaqueño buscó hacerse el balón, sin embargo, Necaxa trataba el partido en media cancha y con oficio no dejaba jugar a los alebrijes, y así terminó el partido con empate a un gol. Para el segundo tiempo, los equipos saltaron a la cancha con los mismos 11 que iniciaron. La tónica del partido fue la misma que la del final del primer tiempo, y en el minuto 62, Rayas movió sus piezas. Salió Diego, el arquitecto Martínez, y entró Jesús, el Churpias Moreno, lo que hizo que los aficionados se ilusionaran con una victoria, pues Moreno venía de anotar tres goles en el último partido de la Copa MX. Sin embargo, ninguno de los cambios surtió el efecto deseado por los estrategas. Para el minuto 78, Ricardo Rayas retiró del partido Santiago San Román para así ingresar a Renato San Román, para tratar de tener más dinamismo en la media cancha. Por su parte, Miguel de Jesús Fuentes, entrenador de Necaxa, también realizó movimientos. Yair Barraza dejó su lugar para que ingresara Jesús y Cijara en la delantera, y Víctor Lojero saltó al terreno de juego sustituyendo a Rodrigo Prieto. Por su parte, Alebrijes, en busca de la victoria en los últimos minutos, retiró del campo al Venado Medina para darle minutos a Edgar Elquesos González. Al final, Necaxa tuvo una llegada importante que les pudo dar el gol de la victoria, pero Lucero Álvarez estuvo atento para rechazar y conservar el empate. Con la división de puntos, Alebrijes conserva el invicto y el liderato general de la Liga de Ascenso MX. El equipo oaxaqueño tendrá su próximo compromiso en casa el martes, frente a Jaguares de Chiapas en el partido de vuelta de la llave 2 de la Copa Corona MX. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Y eso es lo que sucedía con los Alebrijes y el Necaxa, líder y sublíder de la competencia, con el empate a uno, dos muy buenos goles, primero el visitante, globeando ni más ni menos que al portero, y después Vinicio Angulo con un tremendo riflazo, prácticamente a quemarropa, así es que con el uno a uno, Alebrijes se mantenía en la primera posición y el Necaxa también iba de escolta de los oaxaqueños, pero poco a poco las cosas fueron cambiando en lo que fue el ascenso, ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió, pero bueno, primero lo que sucedió con estos Alebrijes y Rayos del Necaxa. Tienes toda la razón, Pablo, sin embargo, bueno, nosotros sabemos que Necaxa es un equipo muy experimentado, que siempre está peleando los primeros lugares en la Liga de Ascenso, en la primera división, pero bueno, sin embargo, Alebrijes, pues dio un buen partido, dio un buen partido, no le fue fácil, pero sacó la casta por Oaxaca. Y sobre eso también, bueno, Ricardo Rayas habló después en la conferencia, ya lo vamos a tener, pero es que tanto Fuentes como Rayas realmente sufrieron ese partido, se les veía muy... Tensos. Ecusivos, también tensos, obviamente, gritando desde prácticamente ya centímetros de entrada a la cancha, pero ese es el trabajo también de un director técnico cuando le tiene que meter la presión a su gente para que también se pongan las pilas. En efecto, pues dinos este gusto. Gracias, Tere. Gracias por invitarme a su plática. No, no es cierto. Venga, pues de cierta manera lo que estábamos ustedes comentando es muy cierto. Todo el trabajo que ha realizado Ricardo Rayas, ya como le decía a Pablo, vamos a escuchar en unos momentos más, con la entrevista y las palabras de este personaje, pero era el inicio precisamente de esta temporada. Los dos equipos se enfrascaron en un buen encuentro y bueno, pues aquí no favoreció a nadie, fue un empate muy bueno. Y al final de cuentas, hasta ese momento, el equipo de Alebrijes se encontraba en ese primer lugar tan anhelado. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo los resultados que están dando. Pues ligada a esta información, recordemos lo que dijeron los entrenadores, sobre todo Ricardo Rayas, que se mostró molesto. Vamos a verlo. Al término del encuentro entre Alebrijes de Oaxaca y los Rayos del Necaxa, los entrenadores dieron sus impresiones en conferencia de prensa. Miguel de Jesús Fuentes, al ser cuestionado sobre si el problema judicial en el que están involucrados dos de sus jugadores, afecta el desempeño del equipo, respondió. No, para nada, nosotros no tenemos conflicto, fue un mecho aislado fuera de la cancha y lo está resolviendo la directiva. Nosotros nos corresponde jugar y creo que hoy hicimos un buen partido con un planteamiento para contrarrestar la capacidad que tiene táctica este equipo, sus grandes jugadores y creo que fue un partido abierto, un partido de ida y vuelta y me voy satisfecho con el resultado. Por su parte, Ricardo Rayas, visiblemente molesto por el desempeño de su equipo externo. Jugando así no vamos a llegar a ninguna. Más valor de nuestros jugadores, más volumen de juego y nuestro volumen de juego parte desde que el jugador se anime a jugar, porque opciones tiene muchas y así como jugamos hoy, a ningún lado vamos a ir. Para MBM Deportes, Alfredo Canseco. Pues ahí escuchamos las palabras de Ricardo Rayas, que como bien lo decía el título de la nota, pues sí se mostraba molesto ante esta situación, pues obviamente los entrenadores que más quisieran que su equipo saliera ganador, pero pues bueno, es parte de, ¿no Pablo? Claro, y es que también lo habíamos platicado en ese momento, Ricardo Rayas y sus muchachos, me parece, tenían en mente aprovechar el momento en el que estaba pasando el Necaxa con los dos jugadores, y eso también le estaba frustrando un poco el trabajo a Ricardo Rayas, que también aparte no había podido ganar ya dos partidos en casa y eso de alguna manera también te pone, ¿cómo estaba Ricardo Rayas? Pues más que nada lo notaba preocupado, ¿no? Ante esa situación que decías tú, que no había ganado los dos partidos en casa, pero pues bueno, Gustavo, ¿tú qué opinas? No, no, tienen toda la razón y bueno, pues la reacción lo dice todo, ¿no? La molestia era en ese momento, al igual que el otro director técnico por parte del equipo de Necaxa, a lo que le habían preguntado, ¿no? O lo que dice que se le había afectado o no le había afectado el suceso de los dos jugadores que estuvieron por ahí en una situación muy complicada. Yo en lo personal digo que sí, que sí tuvo que ver algo ahí en esa parte, pues aunque él dice que no tuvo nada que ver, pero al final de cuentas es parte del club, es una familia. Son un equipo, por supuesto que sí. Y bueno, pues se vio tal vez reflejado, pero el equipo huaqueño tuvo toda la oportunidad para poder vencer al equipo de Necaxa y esa fue la molestia precisamente del señor, el director técnico Ricardo Rayas, con, pues con justa razón, así lo veo, no sé ustedes. Así es. Sí, es que no podemos decir que ellos agarren y digan simplemente ya ha olvidado el caso y la prensa de alguna manera siempre tiene que estar pregunte y pregunte para que también se sepa del tema, ¿no? Entonces no vamos a dejarlo a un lado. Bueno, pues ahí está precisamente la información con respecto a este encuentro y a los directores técnicos, pero este fin de semana el equipo huaqueño fue nada más y nada menos que a Cancún y se enfrentó al equipo de los potros del Atlante y bueno, no le fue nada bien a los alebrígues y vamos a ver esta información, acompáñanos. Alebrígues de Oaxaca visitó a los potros del Atlante este fin de semana en el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato de liga, donde los dirigidos por Ricardo Rayas buscarían mantener su marcha invicta y el liderato general del circuito de ascenso. En esta ocasión al equipo oaxaqueño le tocó perder, el equipo de casa tomó la delantera al minuto 30 de juego con anotación del jugador Carlos Garcés mediante el cobro de la pena máxima. Los dirigidos por el profesor Ricardo Rayas no pudieron reaccionar en el encuentro a pesar de que el equipo visitante trató de imponer su estilo de juego en el Andrés Quintana Roo y por el contrario, la falta de concentración hizo que se perdiera a dos hombres por expulsión, el caso de Diego Mengui y Dani Santoya. Con este resultado, los alebrijes de Oaxaca bajaron al segundo peldaño, ya que los rayos de Necaxa escalaron al primer sitio con 11 unidades. El siguiente rival de la escuadra oaxaqueña será en casa ante Venados de Mérida, donde buscará retomar el camino del triunfo. Con información de Rafael Vargas para MBM Deportes, Emilce Leiva. Bueno, pues aquí está precisamente este encuentro donde el equipo oaxaqueño vi el encuentro, este Pablo Nalle, vi a unos jugadores, un terreno muy pesado, la temperatura estaba en su máximo en ese entonces, en ese momento, entonces el equipo oaxaqueño se vio un poco confuso en este encuentro, en el final de cuentas fue derrotado en esta liga de ascenso MX, que salen enfrentadas al equipo de Atlante, un gol por cero. Y esto fue un penalti, este Pablo Nalle. Y aparte de eso, todavía se dio en el lujo el equipo de Atlante de fallar un penalti. Las oportunidades fueron pocas por parte del equipo de alebrijes de Oaxaca, y así es que, pues perdieron lo invicto en ese momento. Sí, y en ese momento también no se puede decir, ah, perdieron porque tenían un hombre de menos, no, realmente... Fueron dos. Bueno, y al final, al final terminan con nueve hombres en el partido, pero en sí el encuentro, sí, se vio un equipo pesado, no con la forma o la dinámica con la que suelen jugar aquí en Oaxaca, y eso también le afectó muchísimo. Ricardo Rayas, obviamente, no estaba nada contento después de lo que sucedía contra los potros de hierro. Y es que también, debido a ese resultado, alebrijes pierde el liderato. Es correcto. Sí, qué pena, cara. Y es que también no estaba nada fácil enfrentarse ante Atlante. Lamentablemente, sí, pierde el invicto, pero en casa todavía sigue invicto. Ah, claro. Como debes. Sí, eso sí que dediqué. Entonces, el equipo de alebrijes se encuentra en segundo lugar. Segunda posición, sí. Y en primer lugar, el equipo de Necaxa. Así es que, pues el equipo de los alebrijes tiene que apretar ahorita. Me imagino que si va a apretar, Ricardo Rayas sabemos de su postura, cómo es como técnico, es enérgico. Yo siento que esta derrota por parte de alebrijes, tal vez pueda favorecer. Estaba acostumbrado a empatar, ganar, ganar. Y bueno, pues así como que un jalón de orejas, qué es lo que está pasando dentro del terreno de juego. Y yo siento que de aquí para el real. El camino que está llevando alebrijes de Oaxaca es muy bueno. Así es que no hay pretexto para volver a tener otra derrota. Siempre, bueno, tuvieron muy buen comienzo. Iniciaron con el pie derecho y ojalá que lo sigan manteniendo como debe de ser. Claro. Pero bueno, ahora sí les puedo comentar que aquí en el estudio de verdad que se siente un bochorno. Y no es porque yo les quiera mencionar que tienen ustedes que consumir Agua Bugar. Porque Agua Bugar pues les ofrece diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio de 600 mililitros y de 250 mililitros para que usted cargue en el bolsillo sin ningún pretexto. Aparte porque Agua Bugar tiene el mejor proceso de ultra purificación. Y en dado caso de que si usted tiene una familia muy grande, también lo invitamos a que consuma, pues bueno, el garrafón que es de 20 litros para que así, pues, esté en toda la familia muy bien hidratada. Así como lo estamos viendo con Gustavo, que a diario consume Agua Bugar. Y nunca nos invita, que es lo peor de todo, pero bueno. Así es que consuman Agua Bugar, como debe de ser Pablo, ¿no? Y es que no sabemos qué es lo que Gustavo hace, que es el único que tiene Agua Bugar. Nosotros no tenemos, pero de todos modos vamos a mandar a pedir dos. Tienes toda la razón. Así es, Pablo. ¿No nos han dado? Es que vienes corriendo, vienes corriendo siempre. Vienes uno del gym, viene uno cansado, trabajo y demás. Y con esto nos hidratamos. No te atragantes, pues. No, no, con calma. Con calma, no te voy a subir. Pues ahí está, disfruta el de esta gran Agua Bugar, ¿no creen? Muy bien, no, más adelantito, Gustavo, ¿qué te parece que vamos a hacer un corte? Bueno, vámonos, vámonos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de martes, Alebrijes. Yo tomo agua, Gustavo. Hola, soy Vinicio Angulo, jugador de Alebrijes. Síganos con MVM Deportes. Síganos con MVM Deportes. Síganos con MVM Deportes. No, tú te detrás de